No existe un fenómeno de la oración universal de la oración. No importa la religión a la que una persona pertenezca, no importa la cultura en la que se dé, no importa el tipo de confesión de fe, si es cristiana, budista o cualquier otra. No hay un fenómeno más universal que la oración. Pero también este fenómeno de la oración, esta práctica de la oración, de ella se ha escrito mucho por parte de muchos hombres de Dios a través de las épocas. Y han expresado frases célebres, frases que han perdurado a través del tiempo acerca de la naturaleza de la oración, del poder de la oración, de la eficacia de la oración, al igual que los requisitos de la oración, la importancia y la urgencia de la oración. Un escritor anónimo escribió lo siguiente acerca de la oración. Él dijo que la oración es la conexión inalámbrica más grande del mundo. Eso es la oración. La conexión inalámbrica más grande del mundo. Así que para orar no necesita un cable, no necesita un cable con USB ni otro tipo de cable, no necesita alambres para establecer una comunicación con Dios a través de la oración, ni necesita una antena, colocar una antena para buscar una señal, y entonces se ocurra el milagro de la oración. Yo sé que muchas veces nosotros, cuando hacemos una llamada, especialmente una llamada de celular o celular, o ya sea a través de WhatsApp, como que no se oye bien, ¿verdad que sí? Y eso le dice a la persona, no te escucho bien. Puedes colocarte en un lugar donde la señal pueda ser mejor. No sé si a usted le ha pasado, o a mí le ha pasado. Pero en la oración, excepto el pecado que se puede interponer entre nosotros y Dios, no hay conexión inalámbrica, no hay cables, no hay alférez. La oración es la conexión inalámbrica más grande del mundo. Un escritor llamado Joss Herbert dijo que la oración debe ser la llave del día y la cerradura de la noche. Muy interesante, ¿no? Y otro autor muy conocido, Martín Lutero, el gran reformador, dijo Ser cristiano no es posible que estar vivo sin respirar. Y también dijo él ¿Cuál es el negocio de los astres hacer ropa y el negocio de los zapateros preparar zapatos? Así es el negocio de los cristianos orar. Esa es nuestra ocupación. Ellen Hallwell dijo que un día sin oración es un día sin bendición y una vida sin oración es una vida sin poder. Otro escritor llamado Soy Hempelda dijo que la oración no cambia a Dios pero cambia al que ora. La oración no cambia a Dios pero cambia al que ora. Y Andrew Burrell, otro gran teólogo, dijo Piensa en lo que Dios puede hacer y en cómo se deleita en escuchar las oraciones de su pueblo redimido. Piensa en tu lugar y privilegio en Cristo y espera grandes cosas. Sin embargo, amados hermanos y amigos, no existe lenguaje más autorizado e inspirado para hablar de la oración que el que hallamos en la Biblia que es la palabra de Dios. Y precisamente el texto de la Carta a los Efecios del cual hemos de predicar en esta mañana contiene una de las oraciones de las acciones de gracias y peticiones más extraordinarias de toda la Escritura. Y quiero que vayamos a Efecios el capítulo número uno versículos 15 al 19 para que aprendamos la siguiente verdad. Que siguiendo a Pablo en este pasaje aprendamos a orar pidiéndole a Dios comprensión e iluminación espiritual. Yo creo que nosotros nos enguamos nos metamos de lleno en el Espíritu que impulsó a Pablo a orar y aprendiendo de él nosotros sigamos su ejemplo y llevemos a cabo una oración permanente fervorosa y ferviente a Dios pidiendo comprensión e iluminación espiritual. miren como dice el versículo número 15 y también hasta el versículo número 19 del capítulo número uno de la carta a los Efecios. Dice el apóstol Pablo por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias con ustedes haciendo memoria de ustedes en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis primero cuál es la esperanza a que Él nos ha llevado segundo y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y tercero cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Sigamos a Pablo en estos versículos y aprendamos a orar pidiendo comprensión e iluminación espiritual. Ahora veamos en primer lugar la base de esta petición ¿Cuál es la base de la petición? En el texto en el versículo número 15 y el versículo número 16 encontramos el fundamento lo que movió a Pablo a orar y lo que debe mover a un creyente por lo menos en el contexto de la carta a los oficios en el pensamiento que el autor viene desarrollando lo que nos debe mover a nosotros a clamar a Dios pidiendo comprensión e iluminación espiritual. Hay dos causas hay dos motivos en el versículo 15 y en el versículo número 15 cuando ustedes leen que dice el apóstol Pablo por esta causa este por esta causa apunta hacia lo que ha dicho anteriormente y señala a lo que él va a decir en los versículos 15 y 16 así que es como si el apóstol Pablo y cada uno de nosotros tuviésemos estos dos brazos uno agarrado primeramente en la necesidad de profundizar en el maravilloso plan de Dios para con la iglesia y otra otro brazo agarrado en las evidencias del progreso espiritual de la iglesia así que tomemos nuestros brazos espirituales tomemos por un lado la primera motivación y agarremos la segunda motivación para saber hermanos la base por la cual nosotros debemos de pedir constante y fervorosamente a Dios comprensión e iluminación espiritual como hemos dicho la primera base que motiva nuestra oración a Dios de esta manera es que tenemos la necesidad usted y yo tenemos la necesidad de profundizar en el maravilloso plan de Dios para con la iglesia ya eso lo hemos visto hasta el versículo número 14 del capítulo número 1 pero es importante que por lo menos refresquemos nuestra memoria acerca de este plan de este propósito de Dios que nos ha sido presentado como ustedes saben en el versículo número 3 del capítulo número 1 Pablo dice el nombre de nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y la razón es porque ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo luego desgrana esas bendiciones las enumeran con una a una según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en segundo lugar habiéndonos predestinado en amor para que fuésemos justo para que fuésemos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado otra bendición en quien tenemos redención por su sangre en el ciclo número 7 el perdón de pecados según las riquezas de su gracia otra bendición que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual Dios se había propuesto en Cristo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la vida y otra bendición en el ciclo número 11 y adelante en él así mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el signo de su voluntad a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros que sinceramente esperábamos otra bendición hermanos versículo 13 al 14 en él también ustedes habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que es las alas la garantía de nuestra herencia hasta la reducción de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria hermanos este es el plan de Dios para la iglesia ese plan nos ha sido presentado en estos versículos pero nosotros necesitamos comprenderlo más y penetrar más en el hondo y maravilloso significado que ese plan de Dios tiene para nuestra vida y por eso debemos decir al Señor Señor danos comprensión e iluminación espiritual la segunda base de esta petición es las evidencias del progreso espiritual de la iglesia en otras palabras Pablo sabía había oído había escuchado y seguramente tenía experiencia de primera mano de que estos hermanos a los cuales les escribe que incluía los hermanos de Éfeso de la ciudad de Éfeso pero también de otras ciudades alrededor de la ciudad más importante de Asia Menor estos hermanos estaban progresando espiritualmente y las evidencias de este progreso espiritual que Pablo menciona son dos una dirigida hacia Cristo y otra dirigida hacia los hermanos de la congregación estas evidencias son fe en el Señor Jesús en Cristo Jesús nuestro Señor y la otra evidencia amor para con todos los años fíjense lo que dice el versículo 15 por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por ustedes haciendo memoria de ustedes en mis corazones esas dos palabras fe y amor son lo que se llama las virtudes cardinales o principales de la vida cristiana incluyendo la esperanza y son las señales distintivas de la madurez espiritual como podemos darnos cuenta de que un creyente y que una iglesia están progresando en el camino de la vida cristiana como usted puede darse cuenta de que usted va creciendo va progresando en el camino de la vida espiritual bueno si usted tiene fe en el Señor Jesucristo es decir tiene confianza en Él y también tiene amor y muestra amor para la iglesia esas son las dos señales más importantes de la madurez sumadas a la esperanza lo que llama la atención de este texto es el hecho de que Pablo al saber de estas dos virtudes que adornaban la vida de estos santos de estos creyentes de estas iglesias locales Él no cesaba de dar gracias a Dios por ellos por estas dos magnificaciones de madurez y de progreso espiritual mi querido hermano nosotros debemos de confiar permanentemente en Cristo y en todas las situaciones de la vida y las situaciones de la vida de la iglesia nosotros debemos de confiar plenamente en nuestro Salvador y en nuestro Señor y nosotros debemos de siempre mostrar amor para todos los santos eso es un elogio de Pablo a la iglesia de Éfeso y a otras iglesias a las cuales les estriba y es un llamado a nosotros como iglesia para hacer memoria siempre en la presencia de Dios de las cosas buenas que adoran la iglesia de Pablo nosotros deberíamos siempre decir al Señor por esta iglesia Señor muchas gracias gracias por la fe que los hermanos reflejan en tu amado Hijo y gracias también Señor por el amor que se evidencia de parte de los miembros de la iglesia los unos para con nosotros y yo creo y tengo la plena seguridad de que esta iglesia está mostrando fe en Cristo y amor para con todos los santos y nosotros no deberíamos cesar ante la presencia de Dios y decirle Señor gracias por la iglesia en la cual tú me has puesto gracias por la fe que ellos reflejan y gracias por el amor que tienen para con cada miembro de Dios así que lleva tu gratitud a Dios cuando te presentes delante de Él y dile Señor gracias por mi iglesia gracias por lo que tú haces no es una iglesia perfecta no es una iglesia que ha alcanzado una una perfecta organización es una iglesia llena de efectos pero es una iglesia que crea en ti que confía en ti y que ama a los demás sonidos yo creo que eso debe ser una actitud constante y permanente en la vida de cada uno de ustedes Señor gracias gracias por ellos esas son las bases de la presencia ahora veamos en segundo lugar su contenido cuando dice la palabra de Dios cuando dice el apóstol Pablo para que Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de nuestro entendimiento ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios con estas dos cosas? Bueno, yo quiero señalar yo quiero destacar estimados hermanos y amigos que estas palabras escritas por el apóstol Pablo nos presentan en primer lugar un dador glorioso y en segundo lugar un don singular un dador glorioso y un don singular porque en las palabras escritas por Pablo hay una indicación de que esas cosas provienen de Dios no provienen de nosotros noten como dice el texto para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación y que Él alumbre los ojos del entendimiento Dios es nuestro glorioso dador de estas bendiciones Dios es la fuente de la comprensión y de la iluminación espiritual y Dios es descrito en primer lugar como el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Dios de nuestro Señor Jesucristo es lo mismo que aparece en el versículo 3 del capítulo número 1 para señalar esa relación singular esa relación única que existe entre el Padre y el Hijo siendo el Padre la fuente de toda bendición y el Hijo siendo el objeto supremo de su amor y de su complacer y ese Dios de nuestro Señor Jesucristo es también el Dios y Padre nuestro que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales del Cristo el texto también señala cuando para referirse al Padre que Él es el Padre de Gloria esa expresión Padre de Gloria quizás el de Gloria debe entenderse como un adjetivo es decir el Padre Glorioso yo oro al Padre Glorioso que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación Él es el Dios y el Padre de toda gloria que refleja que irradia hacia el exterior hacia el exterior de sí mismo las perfecciones de su ser las perfecciones de su amor las perfecciones de su carácter santo las perfecciones de su justicia de su bondad de su misericordia de su clemencia de su poder Él es el Padre de Gloria y de ese Padre de Gloria vienen estas cosas que Pablo dice que Él ora para que Dios nos las dé Él es la fuente de esas cosas ahora tenemos también un don singular cuando hablamos del don singular es un regalo que no tiene comparación es un regalo único y son dos cosas esencialmente la que Él pide y la que nosotros debemos pedir en cada una de nuestras oraciones tanto privadas como públicas lo primero es noten el versículo número 17 otra vez para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé primero Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él la expresión Espíritu de sabiduría y de revelación uno puede entender que quizás se refiere a que Dios nos conceda que Dios derrame sobre nosotros una actitud sabia y de revelación pero me parece que la expresión Espíritu de sabiduría y de revelación nos está indicando que el Espíritu Santo es el encargado dentro de la Trinidad para impartir a nuestras mentes y corazones esa sabiduría esa revelación y esa comprensión que nosotros necesitamos todos Él es el Espíritu que reposa sobre nosotros Él es el Espíritu que mora en el creyente Él es el Espíritu que habita en cada verdadero Hijo de Dios y que puede darnos que puede concedernos a cada uno de nosotros sabiduría y revelación ahora para que esta sabiduría y esta revelación dice el apóstol en el conocimiento de Él en el conocimiento de Él en la carta paralela es decir que tiene ciertos temas iguales que es la carta a los conocenses en el capítulo número uno dice la palabra de Dios cuando Pablo está orando por los hermanos de Colosas y creciendo en el conocimiento de Dios así que lo que Dios quiere por encima de cualquier cosa de cada uno de nosotros mis amados hermanos es que profundicemos nuestras vidas más y más en el conocimiento de Él no hay mayor privilegio no hay mayor bendición y no hay mayor necesidad de cada creyente que crecer en el conocimiento de Dios y para crecer en el conocimiento de Dios nosotros podemos decir Señor danos sabiduría y revelación para conocerte más pero en segundo lugar versículo 18 la otra oración por la cual nosotros nos hemos de clamar y de solicitarle a Dios su intervención a través del Santo Espíritu de Él es que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento eso es una imagen una figura literaria que nos indica que el entendimiento y el corazón tienen ojos así como el cuerpo humano también tiene ojos para poder percibir las imágenes que están fuera de él imaginémonos que difícil sería para una persona que no tenga ojos tiene orejas tiene oídos tiene boca tiene otros sentidos pero no tiene ojos no puede ver una iglesia tan hermosa como esta unas caras tan hermosas como esta gente tan atenta como esta que pone atención al pensar de la palabra de Dios no puede contemplar la naturaleza entonces hermanos estaríamos informados de igual manera también el entendimiento y el corazón del creyente tienen ojos y esos ojos tienen que ser alumbrados a esos ojos Dios tiene que arrojarle luz para que pueda comprender las grandes cosas que Él tiene para cada uno de ellos usted y yo debemos decir al Señor alumbra los ojos de nuestro entendimiento alumbra los ojos de nuestro corazón ahora que aprendemos nosotros acerca de estas dos peticiones la primera de ellas es que nuestra condición anterior es decir antes de nosotros conocer a Jesucristo antes de venir al conocimiento de la verdad era una condición horrible porque Pablo describe en el capítulo 4 versículo 17 cuál es la condición de los gentiles que no conocen a Dios dice esto pues dijo el Señor que ya no ande como los otros gentiles que hagan de la vanidad de su mente teniendo el entendimiento enterecido ajenos de la vida de Dios que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después de haber perdido toda sensibilidad se entregaron a la nacida es decir al desenfreno para cometer con abinés toda clase de impuestos los no creyentes tienen el entendimiento entenebrecido hay tinieblas morales espirituales que ocultan de sus vistas que ocultan de sus entendimientos las verdades acerca de Dios y cuando nosotros vinimos a Jesucristo esas tinieblas morales y espirituales son quitadas porque resplandeció sobre nosotros la luz del evangelio de Jesucristo el cual es la imagen de Dios así que Dios ha obrado en la regeneración ese cambio esa bendición de que se nos implantó esas facultades espirituales de entendimiento de sabiduría y de conocimiento de Dios en segundo lugar Dios tiene que obrar con la luz de su espíritu ya que por nuestras capacidades naturales de discernimiento y comprensión no nos es posible comprender estas cosas es decir nosotros como seres humanos tenemos facultades de conocimiento por eso podemos investigar por eso podemos indagar por eso cuando usted lee usted utiliza la comprensión utiliza la mente para entender el significado de las cosas analiza lo que está en su exterior analiza las situaciones de la vida esas son las capacidades naturales del intelecto humano pero no son suficientes para nosotros llegar a conocer a Dios mejor y también conocer aquellas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros Dios tiene entonces que obrar a través de su espíritu para potenciar esas capacidades naturales y abrir nuestros ojos para ver las cosas de Dios y esto también significa en tercer lugar que el espíritu de Dios cuando impacte sabiduría revelación e iluminación no nos comunica nada nuevo sino más bien nos comunica aquello que ya ha sido revelado en la palabra de Dios cuando las escrituras dicen aquí y cuando Pablo ora diciendo lo que dice les de espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él que la lumbre nos son de nuestro entendimiento Pablo no nos está diciendo de que Dios nos va a revelar algo nuevo que antes él no había revelado cuando se va la luz y por cierto se va mucho en nuestro país quedamos a oscuras sobre todo si es en la noche y para usted buscar algo en su casa necesita una lámpara una linterna o cualquier otro tipo de aparato que pueda nombrar si se le perdió un arete al caso de las hermanas o se le perdió el anillo de bonas o el anillo de compromiso en una noche oscura sin energía eléctrica usted va a utilizar por ejemplo una linterna y alumbra en diferentes lugares de la casa y encuentra la luna usted no está buscando algo que no está usted está buscando algo que ya existe cierto o no cierto de la misma manera cuando el Espíritu Santo aluma a nuestros corazones cuando la linterna del Espíritu Santo se dispara para alumbrar nuestros entendimientos él no hace eso para alumbrar algo nuevo sino algo que ya está en la palabra de Dios algo que ya nos ha sido revelado por eso el Señor Jesucristo cuando dice hablando acerca del Espíritu Santo que él enviaría al Espíritu Santo dice el texto el Espíritu de verdad para que sepan todas las cosas que yo se me han dado él nos recordará dice Cristo todas las cosas que yo os he hecho él no dice el Señor Jesucristo no dice que el Espíritu Santo habría de añadir algo nuevo sino que él habría de recordar las cosas que Cristo había hecho así que nosotros no tenemos que buscar una nueva revelación de parte de Dios nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para buscar lo que Dios nos ha revelado y pedirle a Dios la iluminación de su Espíritu para comprender lo que ya ha sido revelado finalmente ¿cuál es el propósito? hemos visto su base su contenido y en tercer lugar su propósito ¿para qué nosotros debemos llorar al Señor solicitándome a Él su misericordia y su gracia que nos dé espíritu y sabiduría y revelación en su conocimiento y para qué pedirle a Dios que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento noten los versículos 18 y 19 hay tres propósitos para los cuales nosotros debemos de pedir espíritu de sabiduría y de revelación e iluminación espiritual versículo 18 dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis primeramente cuál es la esperanza a que Él les ha llamado primer propósito que tengamos una mayor comprensión de la esperanza a la que hemos sido llamados por Dios fíjense que anteriormente Él ha hablado de esa esperanza dice que en Él así mismo tuvimos herencia y que el Espíritu de Dios es las armas o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida por Dios para la danza de su gloria ahora las implicaciones de esto el pleno significado el longo y profundo significado que eso tiene para nuestra vida sólo es posible cuando el Espíritu de Dios nos imparte sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios y alumbra los ojos de nuestro corazón en el capítulo número 4 versículo número 1 dice Pablo yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados más adelante dice un cuerpo y un espíritu como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación en el capítulo 5 de la carta a los romanos dice la palabra de Dios que la esperanza en Dios no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos verá y Pedro dice que Dios nos hizo gracer de nuevo por la resurrección de Jesucristo entre los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos segundo lugar segundo propósito es que tengamos mayor luz sobre la rica herencia que Dios tiene entre su pueblo santo dice el texto verso 18 la segunda parte y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos habíamos explicado la semana pasada que cuando se nos habla aquí de la herencia puede implicar de que el creyente tiene una herencia que ha sido dada por Dios y también puede dar a entender de que nosotros como pueblo de Dios somos la herencia de Dios creo que ese es el sentido aquí cuáles las riquezas de su gloriosa herencia en los santos es decir los santos los redimidos los salvados somos la rica herencia de él el tercer propósito es que tengamos una mayor comprensión del extraordinario poder de Dios que está a nuestra disposición versículo 19 hay un verbo que domina estos tres propósitos es el verbo sepáis para que sepáis sepáis que versículo 19 sepáis cual la super eminente y la palabra super eminente podríamos traducir la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos según la operación del poder no sé si a usted le llama la atención mi hermano y amigo de cómo en un solo versículo aparecen diferentes palabras para hablar acerca del poder de Dios Pablo utiliza varios sinónimos super eminente grandeza de su poder operación del poder de su fuerza varias palabras porque la idea es que el poder de Dios no tiene límites el poder de Dios es extraordinario y Dios quiere que nosotros conozcamos y sepamos cuál es ese extraordinario poder para con nosotros los que creemos usted ve mi hermano ese poder de Dios es para usted y para usted y para mí ese poder de Dios es para nosotros recibirlo disfrutarlo y poder vivir a la altura de nuestro llamamiento espiritual como Dios me dijo a Pablo basta de mi gracia porque que es lo que se perfecciona en la debilidad mi poder mi poder se perfecciona en la debilidad en Éfeso había una fascinación en la ciudad de Éfeso había una fascinación por los poderes ocultos por la magia por la hechicería como en el día de hoy la gente anhelan poder los políticos anhelan poder los brujos le tratan de conferir el poder a sus clientes los hechiceros también quieren hacer lo mismo la magia en el día de hoy procura hacer lo mismo que su cliente tenga poder ahora hermanos el poder del cristiano no se encuentra ni en la magia ni en los horóscopos ni en el ocultismo ni en leer la taza ni en leer el tarot sino en el poder de Dios en conclusión aprendamos a orar como pan al que no es pecado hermanos orar por cualquier cosa material que necesitemos eso no es pecado muchas veces nuestras oraciones privadas y en el culto público están llenas de peticiones solamente por lo material y no estoy diciendo que no se debe orar como material porque el padre nuestro dice danos hoy el pan de cada día pero además de orar nosotros por eso además de orar por un empleo por cierto hay una hermana que todos los martes solicita orar por lo desempleado y eso está bien pero nosotros no debemos quedarnos ahí nosotros debemos pedir al señor que nos dé sabiduría y comprensión espiritual para conocer lo mejor que el alumbre los ojos de nuestro entendimiento y en segundo lugar un famoso teólogo cristiano llamado John Stott dice lo siguiente acerca de este pasaje este pasaje les explica las etapas del progreso espiritual los que creen son los que experimentan la plenitud del poder de Dios pero primero deben conocer su grandeza y para esto necesitan que los ojos del entendimiento sean iluminados por el Espíritu Santo el orden entonces es el siguiente iluminación conocimiento fe experiencia es por la iluminación que sabemos y es por fe que entramos a gozar de lo que sabemos nuestra experiencia de fe está condicionada en gran parte por lo que sabe nuestro entendimiento y mientras más sepamos más se agranda nuestra capacidad espiritual y mayor es nuestra responsabilidad de reclamar hacer nuestra esta herencia hermanos hagamos nuestra esta oración para que a partir de hoy si es que no lo hemos hecho le pidamos al Señor que nos impacta el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios y que el alumbre los ojos de nuestro corazón para poder tener una mayor amplitud de conocimiento de experiencia del poder de Dios con las bendiciones vamos a ver te alabamos y te glorificamos en esta mañana Dios nuestro y te damos la gracia por este tiempo que nos han permitido estar oramos Señor para que tú ensanches nuestra comprensión que los músculos mentales que los músculos del corazón espiritual puedan expandirse Señor para recibir la luz que viene de ti para que podamos conocerte más y para que conozcamos más lo que tú has hecho y harás y puedes hacer al cabo en el nombre de Dios Amén 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 por amén Amén.